Hola que tal amigos, empezamos con el partidazo que se vivió hoy en Anfiel entre el Liverpool y el Inter de Milán. Lautaro Martínez sorprendió a todos con este tremendo golazo al minuto 62 y el colombiano Luis Díaz ingresaría al minuto 83 y tendría una jugada clarísima para marcar su primer gol con el Liverpool en la Champions. Pero Arturo Vidal salva a su equipo de una manera increíble. Klopp no lo podía creer y así reaccionó al increíble fallo del colombiano. Crack, ¿creen que el Guajiro falló en la definición por hacer un lujo de más? Recuerden dejar su opinión abajo en los comentarios. Por otro lado, el gol de Lucho ante el Norwich fue elegido como el mejor de febrero en Liverpool. Su gol le ganó al golazo de Salah y a la chilena de Sabio Mané. Esto demuestra lo mucho que quiere la hinchada de Liverpool al colombiano. Y antes de continuar, recuerda apoyarnos con un like y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Según informa la Gaceta de lo Sport, Juan Guillermo Cuadrado ya tendría una propuesta encima de la mesa por parte de la Juventus y constaría de dos temporadas más. Eso sí, tendría que aceptar una rebaja de su salario para seguir en el equipo italiano. Actualmente, Cuadrado se embolsa unos 5 millones de euros por temporada y la Juve le ha dejado bien claro que si quiere seguir en el equipo, esta cifra no podría rebasar nunca los 3,5 millones de euros. Lógicamente, parece que no va a haber ningún problema a la hora de aceptar estos términos, ya que el jugador es consciente de que tiene casi 34 años y está en uno de los clubes más importantes de Europa. Hay preocupación en el Everton y la selección Colombia por Jerry Mina. Estaría fuera 5 semanas más. Frank Lampard, entrenador de los tofes, así lo confirmó. Por otro lado, el equipo del colombiano pasa por un mal momento, lleva 3 derrotas consecutivas y está a solo un punto de la zona del descenso. Recordemos que esta crisis inició con la llegada de Rafa Benítez, donde sacó a varios jugadores claves del equipo, entre esos James Rodríguez. Y hablando de James, el colombiano no estuvo presente hoy en el partido del Alrayán contra el Al Saad. Según varias informaciones, el jugador está lesionado por un golpe que sufrió en su último partido. Luego del tremendo susto que pasó el PSG por Kylian Mbappé, todo parece indicar que el francés estará disponible para jugar contra el Real Madrid. Kylian ha sido incluido en la lista de convocados de Pochettino y ha llegado al Madrid sin ningún tipo de problemas. Estamos en París. Ayer, el PSG realiza su último entrenamiento antes de viajar a Madrid. El partido más importante y todos pendientes de Mbappé. Sesión a puerta cerrada. Prohibido cámaras, pero a las pocas horas de acabar la sesión... Filtra esta imagen que hace temblar al club y a la hinchada. El grito de Mbappé y el pisotón disparan la alarma. ¿Mbappé está lesionado? La secuencia no la comparte un periodista, sino un hincha con pocos seguidores en Twitter. Escribe un mensaje. Aquí está el autor de la falta. Se refiere al joven Gueye, que en esta acción ha pisado a Mbappé y le ha dejado KO. ¿Se perderá Mbappé el partido ante el Real Madrid? Los servicios médicos del club le llevan rápidamente al hospital para chequearle. Las redes explotan contra Gueye. Insultos racistas que le hacen deshabilitar los comentarios en su Instagram. La tarde arde. Mbappé sale al paso para proteger a Gueye y escribe en redes. Todos juntos. Siempre. Esto es el París. Mientras el PSG da el parte médico. El examen clínico es tranquilizador. Nuevas pruebas en 24 horas. La lista de Pochettino da un respiro. Mbappé viaja a Madrid y esta mañana ha llegado con el resto del equipo. Aparentemente bien, sin cojear, pero durante la tarde volverá a ser examinado para ver si mañana está al 100% en el Bernabéu. Y esto ha sido todo por ahora. Recuerda suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y darle un like al video si te ha gustado nuestro contenido. Chao, chao y bendiciones para todos.